Música ¿Cómo está bien? ¿Equell, 13? ¿Equell, 13 con 200? ¿Quién me da de 100? Telecita, sana el 13. ¡Alcá! ¿El 13 dónde? El 13 ya está mirada. ¿Quién me da de 100? Telecita, sana el 13. ¡Levanten su mano ya! Me queda el trece. Cortación, despacito es el trece. ¡Ojo! Me queda el trece, oso. Me sigue quedando el trece. Me queda el trece. ¡Vamos, vamos! ¡Y volvemos el trece! ¡Y volvemos el trece! ¡Y volvemos el trece! ¡Los paja! ¡Vamos, los paja! ¡Baja! 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 ¡Gracias! 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 Separatista el potrillo, unos gringos lo compraron Allí en aquella subasta, cincuenta y cinco pagaron Para correr el morito, pero ellos nunca le hallaron Para entrenar un caballo, hay que ponerle sentido El pichón comía de noche cuando él estaba tranquilo Era un poco delicado, caprichoso y aguerrido Lo compra Javier Gamboa por muy poquito dinero El moro se fue a Dachiri a descansar a un potrero Pico en Anca era bonito, muy fino aquel tresañero Fueron algunas carreras las que el pichón les ganara En algunas hubo errores, pero eso no le quitaba Ni el dinero, ni el respeto, porque ansas y en donde andaba El pichón movía las patas, le gustaba la presión Muy explosivo en las puertas, le ponía su corazón Bien tensas quería las riendas cuando brincaba el cajón